Acá está María de nuevo. Bien. Me pasan cosas. ¡Cuánto misterio, María! Bueno, a ver si la puedo ayudar. A ver, María, me pasan cosas. Antes era motor general, ahora cosas. Vamos a quitar que te debilite lo grande, todo lo grande. Vamos a quitar que te debilite lo grande, ¿sí? Vamos a poner el mismo nivel para vos, María, y para todos los otros. María Luisa, ¿eh? Para vos y todos los otros. Vamos a poner igual, que si es muy grande o es muy chico, reaccionemos igual, ¿sí? Que no veamos las cosas más grandes de lo que son, ni más chicas de lo que son. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a quitar que te debilite tanto el futuro. Vivís mucho en el futuro. ¿Qué quiere decir vivir en el futuro? Estás como tratando de planificar para adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? La mente está como muy avanzada, ¿sí? Para adelante. Y como está avanzada para adelante, la que se está quedando más atrás, ¿quién es? Vos. Vos con tu cuerpo y tu vida. Entonces vamos a, vamos a traerte, precisamente, vamos a actualizarla con el ahora. Vamos a actualizar la mente de todos nosotros, no es la mente de María Luisa, en el tiempo actual, ¿sí? Y vamos a conectar la mente de nosotros con la madre tierra, para que esté vibrando también al mismo ritmo de la madre tierra, ¿sí? Para que no sintamos que la vida va muy rápido, que va muy lenta y nosotros vamos más rápido. Tenemos que ir al mismo, a la misma velocidad de la tierra. Pero también la mente, porque el cuerpo puede ir y la mente capaz que se va para adelante, como en el caso de María Luisa, o otro estar en el pasado, ¿no? Lo que vivía en el pasado. La mente tiene que estar en el presente, ¿sí? El presente es, ahora, ¿qué puedo solucionar de lo que yo tengo ahora en este momento? Lo de más adelante es cuando uno planifica, pero vos planificás unas horas, no todo el día, ¿sí? Muy bien. A ver, a ver, vamos a buscar otra cosa para María Luisa. Y vamos a quitar que en otras vidas, en otras vidas, incluso en vidas más recientes, eras muda, ¿sí? No, no, o sea, eras muda, no podías hablar. Vamos a corregir eso. Y vamos a fortalecernos para que se sientan las diferencias, al menos que sientan la diferencia. ¿Cómo se va a sentir la diferencia? Y percibiste de otra manera el tema, ¿sí? O no preocupa tanto, parece que afectará menos. Así es como se percibe. Por eso uno siempre pregunta, igual o diferente se pregunta, ¿sí? Porque en realidad es la percepción. Cuando vos ya notás una diferencia, el sistema nervioso ya lo está cambiando, ¿sí? Muy bien María, me gustaría que me pongas, y si no ser más específica, a ver si llegamos, ¿sí? Bueno, Nadia, Luna, hola, ¿cómo estás? Rubén, hola, dice Andrea, bueno, hola a todos, a ver si hay otra preguntita. Verónica, saludos desde Aguascaliente, México. Bueno, el periodo no me llega y no hay embarazo. Bueno, vamos a ver, Verónica, vamos a ver por qué nos llega el periodo, vamos a... Tampoco me parece que sea embarazo, vamos a fortalecer ahí... Vamos a... Lo que te debilita son los periodos, ¿sí? Todos los periodos. Primero el periodo diario, el diario vivir, tu vida cotidiana, eso es lo que más te debilita, ciento miles de veces. Vamos a quitar que te debilite tanto la vida común, el diario vivir, el levantarse, el cocinar, el bañarse, siempre lo mismo. Vamos a quitar eso. ¿Sí? Vamos a corregirlo, es como estar cansada de siempre lo mismo, que la rutina te debilite, lo vamos a borrar. Vamos a quitar... Es como que hay un sentido de que los otros te humillan, ¿sí? O que tu vida es humillante, no sé bien, pero... Vamos a quitar toda esa información errónea, que hay de vos para afuera, lo quitamos. A nivel físico, vamos a... A ver, vamos a ver hormonas... Vamos a separar a todo tu sistema... A toda la menstruación la vamos a separar de esos altibajos emocionales que tenés vos. Sobre todo cuando entras en depresión, o estás más depresiva, más bajoneada, muy negativa, ahí es como que no tiene energía tu mundo, la sangre, ¿sí? Vamos a quitar todo eso, toda la debilidad que te traen esos altibajos emocionales. Parece que por ahí estás muy arriba y por ahí estás muy abajo, ¿sí? Vamos a quitar todo ese altibajo de energía de tu sistema nervioso central, de tu sistema glandular y del día a día, total, completo y permanentemente. Bueno, ojalá... Bueno, ahora... Sí, no creo que me digas ahora, ¿sí? Pero bueno, ahí se va a acelerar el tema, ¿sí? Bueno, a ver, desde Costa Rica, hola Elvia, bienvenida a Costa Rica, bueno José Luis, te pido por mis ataques de pánico, otra más, mis ataques de pánico, me agarro de ataques de pánico, al menos digan mí, ¿no? Porque cuesta mucho sacárselo de encima cuando dices mío, ¿no? Es mío. Bien, vamos Nélida. A ver, sí tenés ataques, sí son ataques de pánico, o las dudas, vamos a chequear primero. Bueno, vamos a ver. Son emociones, ¿sí? Si yo separo los ataques de pánico, del enojo, voy a separar el enfado de ataques de pánico, ataques de pánico de enfado, total, completo y permanentemente. Me voy a quitar todo el acumulado del enojo que tenés encima. El enojo, la ira, el enfado que tenés, que te lo tragás todo, vamos a quitarlo de tu cuerpo, de tu aura, porque lo sacás para afuera. La gente que debe se acercarse lo debe sentir a esa energía, ese enfado. Vamos a borrarlo de tu aura, de tu casa, porque está llena tu casa de ira, enfado. Hay que quitarlo de tu casa, del barrio donde vivís y podrías seguir, ¿eh? Vamos a quitar todo esto. Primero eso. Ahora vamos a quitarte toda la... vamos a quitarte todos los miedos del colectivo humano. Ciento miles de miedos del colectivo humano los borramos, total, completo y permanentemente, de tu sistema nervioso central, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, total, completo y permanentemente. Muy bien. Vamos a fortalecerte para el futuro, para que en el futuro, futuro inmediato, ¿sí? Tu sistema nervioso central esté equilibrado, centrado y estable. Vamos a quitarle toda la inestabilidad a tu sistema nervioso central. Esa inestabilidad. Y todo el efecto acumulado. Y vamos a quitar... Vamos a quitar la baja autoestima en vos también. Esas ganas de desaparecerte del mundo por rato. Ciento mil y millón. Vamos a borrarlo. Vamos a hacer así, mira. Vos y el ataque de pánico. Que estén bien separados. En otros espacios de tiempo. Separados por el espacio, por el tiempo, por un montón de cuestiones. Para que estés estable, segura, arraigada a la Tierra. ¿Sí? Con el centro del universo, con todo lo que existe. Como si fuéramos estrellas, ¿sí? Y acá hagan de cuenta que somos como una estrella en conexión. Muy bien, Nélida. Ojalá te haya ayudado. Bueno, y vamos a una más, ¿sí? Vamos a una más. A ver, me operaron... Ah, me operaron, tengo tornillos. Bueno, acá está, bueno, está integrado yo los tornillos. Bueno. Digo que llevo el pleso solar. Bueno, genial. Vamos a una más. Sigo buscando, ¿eh? En orden. La fertilidad, dice Raquel. Bueno, acá hemos llegado a la... Para finalizar. Fertilidad. Ahora, me faltaría saber si es en vos, ¿sí? Bueno, imagino que es en vos. Bueno, yo voy a fortalecer la fertilidad en vos. La debilidad es... La debilidad es ser mamá. Acá hay una gran debilidad. Si sos vos o si lo pedías para alguien, ser mamá es una debilidad. Vamos a quitar todas las debilidades del ser mamá. Sobre todo el dejar de ser mujer. O que ya te consideren una mamá y ya dejas de ser mujer, ¿sí? Borramos eso. Separamos el ser mamá de... De la preocupación por el dinero. La preocupación por la educación de los hijos. Y si es en tu caso, vamos a fortalecer físico-mental-espiritual, pasado-presente. La debilidad es a futuro, otra vez. Es una vez que nazca. ¿Qué pasa si una vez que nace, ¿sí? ¿Voy a poder mantenerlo? ¿No voy a poder mantenerlo? ¿No es una época para que los chicos estén bien? Todo eso es, ¿sí? Vamos a quitar, vamos a quitar toda esa preocupación que hay, cuesta futuro, la borramos. Y vamos a separar óvulos y espermatozoides, los encargados acá, de juntarse, unirse, fuerte para que se unan los indicados. Total, completo y permanentemente, desde la naturaleza. Sin mente y sin espíritu. Y acá hay espíritu, ¿ves? Acá hay otras vidas de haber tenido muchísimos hijos. Vamos a quitarlo. Quitamos el haber tenido muchos hijos y el no haber tenido para mantenerlos después. Entonces quitamos todo esto de la naturaleza y fortalecemos para que todo sea natural. Total, completo y permanentemente. Y para buscar, ¿sí? Para ese bebé que no esté en la mente, ni antes, ni durante, ni después. ¿Sí? Vamos a fortalecerte, total, completo y permanentemente. Muy bien, me he pasado solamente un ratito. Ha sido muy lindo encontrarme con vos este ratito. Pero recuerden que todo lo que vemos, ¿sí? Sirve para todos. Si no tuviste tiempo, dijiste, ¡ay, me hubiera conectado! Volvé para atrás y lo volvés a escuchar. Recordá que yo lo voy a bajar y lo voy a subir a YouTube. ¿Sí? Lo voy a subir a YouTube, le voy a poner un poco de las cosas que vimos para que lo puedas volver a repetir, compartir y volver a escuchar. Si es que, por ejemplo, tenés un problema con los huesos o algo de lo que vimos. ¿Sí? Bueno, les mando un beso enorme, enorme. Ahora me quedo mirando a ver si hubo alguna pregunta más. ¿Sí? Y la próxima, la próxima, obviamente estén atentos, ¿sí? Para ver si puedo seguir ayudando, aunque sea así de media hora en media hora, o un poquito más a veces, poder compartir bioenergía para que se amplifique. Y a ver si los contagio para que se animen a ingresar a CBAO y se animen a aprender a hacer bioenergía. Esto que hago yo, para que aprendan a hacerlo para tu pareja, tus hijos, tu vida cotidiana. ¿Te imaginas vos manejando bioenergía? ¿Sí? No teniendo que depender de un terapeuta o de, bueno, ¿sí? De un montón de cuestiones. Entonces, anímense porque todos tenemos la misma habilidad. Y en CBAO nos encontramos, por si querés saber, tres viernes de cuatro, ¿sí? Tres viernes de cuatro de cada mes, las personas pagan una membresía, ¿sí? Solamente una membresía y si no pueden estar presentes, se les envía después la grabación. O sea que lo podés hacer cuando querés. No tenés excusa. Si trabajás, si estudiás, podés hacerlo igual, ¿sí? No importa la edad que tengas. ¿Tenés 100 años? ¿Querés hacer bioenergía? Dale, súmate. ¿Tenés 20 años y no sabés qué hacer y querés aprender? Súmate también, ¿sí? Te mando un beso enorme, enorme. Nos encontramos la próxima. Chau, chau. Gracias por dejarme compartir bioenergía. Chau.